Hola amigos, bienvenidos el día de hoy a un nuevo video aquí en su canal Jubez Vlog. El día de hoy les voy a mostrar unas cosas que encargué en la aplicación de Aliexpress. Vamos a abrir el primer paquete que nos llegó, que es este. Y son unas brochas para maquillaje. En total son 10 piezas las que contienen. Vemos que vienen muy bien empaquetadas. La verdad estas me gustaron bastante, me parecen muy bonitas. Miren si pueden ver, son como color tornasol. Vienen cada una en su envoltura. Y vamos a... miren como pueden ver. Qué bonitas, muy bonitas, me gustaron mucho. Están muy suaves para difuminar, me parecen perfectas. Es de muy buena calidad a lo que veo yo. Y estas las encontré a un precio de 3 pesos con 41 centavos. Y el envío me costó 21 pesos con 75 centavos. Y de un total de 25 pesos con 16 centavos. Ese fue el precio en el que yo las tomé. Pero porque me... fue la primera vez que me... Que hice un pedido y me inscribí en la aplicación. Y dan un buen descuento por ser la primera vez que compras. Solamente en un producto. No es acumulable. Así que si quieres comprar 10 productos, solamente te lo aplicará en uno solo. Como pueden ver, miren. Muy bonitas. Miren. Lo bonitas que están las brochas. Me encantaron. Tienen un precio normal estas brochas. De 66 pesos con 9 centavos. Más un envío de 84 pesos con 71 centavos. Y un total serían de 150 pesos con 80 centavos. Así que les recomendaría que si las quieren comprar y no han hecho ningún pedido. Son nuevos en esa aplicación. Lo hagan para que aprovechen ese gran descuento que les dan. Y tardó en llegar como un pasadito de mes y medio. Yo las pedí el 5 de marzo del año en curso 2021. Y me llegaron el 20 de abril de este año también. Hay que ser muy pacientes. Pero la verdad vale mucho la pena. Están muy, 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 muy bonitas. Vamos a abrir el siguiente paquete que pedí. Igual pedí otro paquete de brochas de maquillaje. Este es diferente estilo. Tiene un total de 15 piezas. Estas me costaron 23 pesos con 45 centavos. Y un envío de 8 pesos con 74 centavos. Tienen un precio normal en la página de 90.53 más un envío de 83 pesos. En total da un costo de 173 pesos con 59 centavos. Igual estas las pedí el 4 de marzo del 2021 año en curso. Y me llegaron el 20 de abril. Como pueden ver mes y medio aproximadamente. Tardo en llegar. Y vamos a ver la calidad de estas brochas. Estas brochas vienen surtidas. Tienen para tanto como para rostro. Contornos. Es para contorno. Rubor. Iluminador. Y trae varias para lo que es aplicación de ojos. Ceja y labios. Y están muy bonitas estas brochas. Están muy suaves. De buena calidad. Me gustaron. Si se las recomiendo. Por si las quieren comprar. Háganlo. Bueno y esto también fue una primera compra. Lo cual se aplicó el descuento. Por eso me costaron en ese precio. Y a precio normal. Pues si saldrían. Un costo mucho más elevado. Y aquí están las brochas. Y por último. Vamos a abrir nuestro último pedido. Miren. Viene muy bien empaquetado. Y esta es una paleta de contornos. Que yo encargué. Que me llamó la atención. La vamos a abrir. Para ver. Qué tal llegó. Esta la compré. Ya en precio normal. Como habría comprado más cosas. No aplica pues descuento. Esta tiene un precio de 59 pesos. Con 84 centavos. Precio normal. Yo la pedí el 4 de marzo. Y me llegó el 23 de abril. Como mes y medio también en llegar. Son productos que te envían. Creo desde China. Y no sé. No lo puedo abrir. Así viene el empaque. De mis iluminadores. Y son cuatro tonos. Como pueden ver. Vamos a ver. Viene con su tapita. Protector. Y vamos a ver qué tal pigmenta. Y ahorita vamos a agarrar unas brochas. De las que me llegaron. Para probarlos. Andaremos con todos. A ver. Es un color bronceado. Como pueden ver. Pues sí. Sí pinta. No muy intenso. Pero sí. Vamos con este. Miren. Este es un tono más fuerte. Pues sí. Sí me está agradando. Tiene buena pigmentación. Vamos a utilizar los otros dos tonos. Vamos a aplicar. Ahí también. Y el último tono. Y así queda. Como pueden ver. Sí funciona. Sí. Me gustaron. Me gustaron los tonos. También que trae. Y están a buen precio. Para traer toda esa variedad. Me parece un precio justo. Nada más. Pues sí. Le espera. Ya saben. Hay que pedirlo con mucha anticipación. Para que le llegue en buen tiempo. Y bueno amigos. Les platico. Después de que grabé el video. Del unboxing de AliExpress. Como una semana. O semana y media. Me llegó este paquete. La verdad. Yo no esperaba. Que me llegara otro. Ya que siempre tardan aproximadamente. Dos meses. Y lo vamos a abrir. Para ver. Qué es lo que me llegó. Y me llegó esta diadema. Para maquillaje. Ay. Sí me gustó mucho. Está muy bonita. De muy buena calidad. Y les comento. Esta la encargué el día 9 de abril de 2021. Año en curso. Y me llegó el día 4 de mayo del año en curso. Como pueden ver. Tardó aproximadamente. Tres semanas en llegar. Muy rápido el envío. Cuando aproximadamente. Daban un periodo de dos meses. Y me costó aproximadamente. 20 pesos. Porque yo tenía un cupón de 20 pesos. Un dólar. Que me habían dado. Y por eso hice lo que es esta compra. Y el envío me salió gratis. Aproximadamente. Ahorita están con un costo de 40. 50 pesos. Y aquí en las tienditas cercanas. A donde yo vivo. Igual están en ese precio. Entre 40 a 45 pesos. Y pues se las recomiendo mucho. Si la quieren encargar. Está muy bonita. Y ahora sí me despido. Muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado el contenido. Espero les haya gustado el contenido. Y en conclusión. Me gustaron los productos que encarguen Aliexpress. Me parecieron de muy buena calidad. Yo se los recomendaría. Y si los quieren encargar. Ya saben. Inscríbanse en la aplicación. Y hagan su pedido. Espero les haya gustado este video amigos. Y para más contenido como este. No olvides darle like al video. Y suscribirte a nuestro canal. Para que te llegue una notificación. Cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video. Y adiós.